Hola, hola, ¿qué tal? Cuponeras, cuponeros, bienvenidos a un videito más. Estoy aquí en la tienda de Family Dólar. Ok, chicas, en un en vivo les estaba mencionando que había unos unos Febris unos Febris Plug de 3 dólares. Estaban quedando en 3 dólares. El precio regular era de 6. Anoche que entré yo a buscar unas playeras para mis niñas que tenían que llevar a la escuela y no les tomé fotos, chicas. Me atonté. No les tomé foto, pero esos Febris estaban en 3 dólares, más aparte de un cupón digital de 2.50, van a quedar como en 50 centavos. Entonces lo primero que hizo la manager fue acercarse y decirme no puedo usar cupón digital si no si están en descuento. Es que cuando te los venden así no se puede, que no sé qué. Entonces me quedé con esa duda, chicas. Me quedé con esa duda y lo que hice fue hablar con otra de las personitas de aquí que trabajan aquí y le comenté lo que me había dicho y me dijo que no. Que esa señora lo que hacía era dárselas a quien ella quería. Había muchos, chicas. Es imposible que en un ratito, porque yo he visto que ponen liquidaciones así y no se los llevan. Había muchos y ella apenas los estaba poniendo. Pero como era su hora de trabajo ella no puede comprar mientras trabaje. Entonces hoy no trabajó y me imagino que ella ya vino por los Febris. Como les digo, había cupón digital de 2.50 para esos y van a quedar por 50 centavos. Entonces cuando yo hablé con otra cajera me dijo tú no tienes la culpa de que estén en liquidación. El cliente no tiene la culpa. Entonces te los tienen que vender sí o sí. Entonces me da coraje, chicas. Porque esa sí, esa manager que trabaja aquí es muy, muy envidiosa. Me había tocado más las cajeras en esta tienda pero no como esa. En serio que es tan insoportable. Pero yo no voy a dejar de venir por eso, chicas. En el en vivo me estaban comentando una personita que se quería cambiar de tienda de dólar general a otra de dólar general. ¿Por qué eran muy feas las cajeras, chicas? Déjenlas. Lo que pasa es que no les parece que nosotras las cuponeras siempre agarremos los productos a buen precio, hasta por centavos, gratis. A ellas no les parece. ¿Saben por qué? Porque ellas no saben hacerlo. Porque ellas no pueden sacarlos así. Son unas envidiosas. No se dejen, chicas. No se dejen. Pongan la queja. La tienda no es de ellas. Los productos no los compran ellas. Nosotras no tenemos la culpa que sepamos cuponear o que sepamos sacar los productos a un buen precio y que ellas no sepan hacerlo. Es pura envidia, chicas. Por favor, no se dejen. Que no las intimiden. Ustedes sigan yendo a la tienda. No tienen por qué detenerlas. ¿Ok? No tienen por qué ustedes darles para abajo y decir, pues, no voy. Porque así me pasaba al principio que yo empecé con esto de la cuponeada. Déjenme decirles que a mí me pasaba eso. Cuando yo empecé con esto y no me salían las compras o que eran malas cajeras, me daba para abajo y no quería ni arrimarme a la tienda. Se los juro que no quería volver a ir. Pero poquito a poquito fui perdiendo ese miedo y no me importa. No me importa. Si yo lo que sí sé es que ellas no son dueñas. Ellas no son dueñas de la tienda. Ellas no tienen por qué hacerles malas caras. Si no les gusta trabajar de cajeras o si no les parece, pues, ¿para qué trabajan? ¿Para qué trabajan? Ellas están trabajando por necesidad y tienen que atender al cliente. Uno también componea, chicas, por necesidad, por uno barrarse un dinero. Entonces, no se dejen, ¿ok? Pero bueno, chicas, les voy a mostrar una oferta en unos productos. Miren, estos, uno de estos productos están en liquidación al bonoso. Aquí ahorita vamos a checar. Ustedes van a salir a su tienda a checar si ustedes también lo tienen, ¿ok? Miren, este producto tiene el precio de 5 dólares, ¿ok? Creo que es el precio regular. Aquí vamos a ver. No, de 5.50, ¿ok? Cuando aparece así como una rayita en el precio es porque está en liquidación, ¿ok? Miren, de 5.50 ahorita está por 4 dólares. Este producto creo que se los mostré en un plan de compra, pero no se los pude mostrar en la semana, ¿ok? Que estaba en liquidación. Bueno, entonces, miren, para este hay cupón digital. Lo voy a buscar porque no me aparece. Pues como la aplicación cambió ya está muy raro. Miren, va a ser este de 2.30 de descuento en la compra de uno. Y para checar que, pues, si les califique, miren, aquí hay muchos que aparecen que estaban en un centavo. Ok, chicas, para checar que sí califique van a poner aquí en escanear. Y pues escanean, ¿ok? Y ahí dice que el producto califica. Entonces, precio de 4 dólares menos los 2.30 del cupón digital nos queda por un dólar con 70 centavos. Por ahí hay otros de los Smart Spaces que también, chicas, están así. A ver, déjenme checar. Déjenme checar si es uno de estos. Si no es este, entonces voy a ir aquí atrasito están los otros. Ok. Perdón, es que estaba en el cupón para el carro. No, estos no son. Miren, déjense, les muestro. Y les voy a mostrar de una vez el código de barra, ¿ok? Ahí les voy a dejar el código de barra para que ustedes lo busquen en sus tiendas, ¿ok? Y les digo, ayer me, pues, no sé, les digo, he mandado a la carrera pero yo pienso que la cajera, la manager me dijo eso pues para llevárselos ella porque yo sé de muy buena fuente que la señora esconde las cosas, ¿eh? Las esconde para cuando ella tenga dinero porque ni eso, chicas, ni siquiera tiene el dinero en el momento para poder comprar la envidiosa, para poder comprar pues sus productos, chicas. Bueno, miren, estos son los que, están por 4 dólares. Ahí les dejo el código de barra a ver si se ve bien. Y pues les digo, no le tomé esta foto a los otros del Febris, del Febris blog, de los, pues de los que son conectables, chicas. De esos había unos que estaban también baratos. Ahorita les voy a ir a buscar uno de esos y les voy a mostrar más o menos cuáles eran. Eran unos morados y no recuerdo de qué aroma eran, chicas, pero bueno, ya ahorita ni cómo hacerle, no. Pues no tengo con qué demostrarles. Les digo, yo sé que la muchacha está, esconde los productos y cuando agarre el cheque, pues se lleva todo. Entonces, dejen escanear este, a ver si al momento de escanear, pues aparece el cupón. Miren, ahí está que tenía el precio de 5.50, entramos ahí y ahorita el precio es de, bueno, no sale aquí, pero yo ya pregunté y es de 4, ¿ok? Y también está calificando el cupón diferente al del carro. El cupón diferente es de, es este 2, no, este es de 2.50. Espérenme poquito, chicas, sé por qué el internet está un poquito lento aquí dentro. Es este, ok, del Feverish Small Spaces, aquí está ahí el cupón y vamos a escanear aquí para ver si califica y pues ahí está que califica, entonces precio de 4, también menos 2.30 de ese cuponcito, nos queda por 1.70, ok. Ahí está también este, chicas, ahí les dejé el código de barra, si no, pues ahí vean, es el del arma aquí está quedándolos por 1.70, ok, nada más con el cuponcito y pues es bien importante checar que si está a ese precio al momento de que escaneen si dice que no hay en su tienda y pues no les puede dar el precio, vayan y pregúntenle a las cajeras, chicas. Porfis, vayan, pregúntenle a las cajeras que no les dé pena, eh. Y de los Feverish que les hablo que estaban en 3 dólares, son unos morados pero son de estos que traen 2 que tienen el precio de 6, estaban con 50% descuento. Les digo, y pues ahorita que vine a grabar pues ya no hay ninguno, ok, de haber sabido que no era verdad que pues se molese, o sea que los de la compañía decían que no se podía utilizar cupón digital con un producto ya en rebaja, en ese momento me los llevo aunque me echan encima la cajera, pero pues no le puse mucha atención en el momento y pues más aparte les digo, yo andaba a las carreras pero pues si ustedes ven por ahí, llévenselos, eh, si mientras estén en liquidación y tengan sus cupones llévenselos, a ver si ahorita los busco y por ahí les voy a dejar una foto en la comunidad si los encuentro, eh. Bueno chicas, otra oferta que les quiero compartir va a ser para el papel del Scott del que tiene ese rollo, ya tenía rato que no les compartí oferta pues para esos, para ese papel, pero ahorita tenemos pues una buena oferta entonces voy a tratar de estarles compartiendo cada vez que esté la oferta para este papel voy a estar igual tratando de estarles compartiendo para que lo aprovechen ya ven que este papel siempre lo andamos sacando a un buen precio y este papel tiene el precio de 3.60 y tenemos un cupón digital de un dólar de descuento en la compra de uno entonces 3.60 menos un dólar nos queda por 2.60 ok ese es el precio a pagar pero si tienen la aplicación de Shopmium o Amazon Alexa tenemos reembolso en esa aplicación activo la oferta un dólar de reembolso en la compra de una las ofertas no están disponibles en estas tiendas que les muestran aquí ok chicas por si ustedes quieren comprarlo en estas tiendas y subir el recibo no les van a reembolsar bien importante eso entonces descuento también ese dólar del cupón digital y al final la compra nos queda por solamente un dólar con 60 centavos ok un dólar 60 es lo que nos toca pagar ya descontando cupón digital descontando el reembolso a mi se me hace un muy buen precio chicas nuevamente chicas tenemos un cuponcito digital para estas toallas esta toallita del bounty es una sola y pues se supone que el cupón no tiene que aplicar para este pero pues se está aplicando nada más que en esta tienda está 25 centavos más caro que en dólar general en dólar general está en un dólar y pues en esta tienda está en 1.25 entonces dejen escanear a ver si apareciera el cupón al momento de escanear ok aquí está el precio de 1.25 y pues no aparece ningún cupón entonces lo que voy a hacer yo es buscar ese cuponcito digital ok aquí está miren es este de 50 centavos voy a dar clic se va a expirar el día 14 ok y para checar que califique pues se van a ir aquí en donde checamos el código de barra y aquí está este producto califica ok entonces precio de 1.25 menos los 50 centavos nos está quedando por solamente 75 centavos bueno chicas pues estas son unas buenas ofertas para que ustedes puedan realizarlas durante toda la semana chicas pero ya saben si se pueden esperar y quieren esperar hasta el día sábado y si tienen pues la oportunidad de salir a la tienda el sábado porque yo sé que pues muchas no pueden pues igual pueden esperarse hasta ese día para realizar sus compras ok y les vuelvo a decir si ahorita encuentro una foto una imagen de los productos del febris plug que vi ayer en 3 dólares van a utilizar su cupón de 2.50 en la compra de uno y les va a quedar por 50 centavos ahí les voy a compartir en la comunidad en caso de que los encuentre ok chicas y chicos entonces los dejo cuídense mucho bendiciones para todos bye